¿Qué pasa, tíos? ¿Esta hierba que han puesto en la nueva Snapshot? Es verd... ¡Uuuuh! ¡Qué bonitas esas flores! ¡Uy, tronco, tronco! ¡Me tiro! ¡Escucha! 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 ¡Que no escuchas! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sí, esta hierba buena! ¡Esta hierba mala! ¡Escucha! Bueno, freguera, me sé que estamos un día más y estamos en una mini review de la nueva Snapshot 13 W38a. Lo tenéis aquí arriba. Para que lo veáis. Podéis descargarlo en vuestro launcher si tenéis el juego premium. O se ha comprado Y si no, pues no se puede, básicamente Entonces, a ver Pues es una mini review Como he dicho, como veis en el título Eso aquí quiere decir que va a ser súper rápido Súper rápido porque no hay muchas cosas que enseñar Y como no hay muchas cosas, pues tampoco me voy a tirar mucho tiempo Entonces, claro, ¡pim! Le damos a escape Miramos las opciones Y bueno, aquí como veis está todo Como estaba en la anterior Pero el botón de Super Secret Hace ruidos y ¿Ah, qué ha pasado? ¡Uh! No ha pasado nada ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Yeah! Dios mío, esto te... Ves un poco más y te quedas sin vista, ¿eh? ¡Cerdito! ¡Plap! Pero vamos otra vez Y sale pues otro De diferente ¡Ahí va! ¡Ahí va, los logros! ¡Cerdito, corre! En blanco y negro Bueno, en blanco y negro no Es como una cosa muy rara ¿Cuál es este? Como más oscuro, ¿no? ¿Este? A ver este ¡Uf! Esto... Yo creo que te pones las gafas de tres dimensiones Y lo ves en tres dimensiones, ¿eh? ¡Bueno! Pues aquí estamos Dando la vuelta al mundo Madre mía Es súper chungo, ¿eh? Es peor que jugar con el F5, ¿eh? Madre mía ¡Ay! Además es que empieza... Porque no me estáis viendo Pero estoy girando la cabeza A ver si veo algo En condiciones Pero no, no veo nada Me cago en la leche ¡Quitamos! ¡Fuera! Ahora... En negativo La verdad es que mola, ¿eh? En negativo Es como... Parece... Peace Aquí, pues... ¿Qué me hago aquí en el lago este? Y me ha salido así Chiquillo No puede ser de nada Esta es la... La justo la... Eh... La captura que puso... Eh... Dinnerbone En Twitter y en... Y en el... Página O sea, en la web de la Snapshot Es como en 8 bits, ¿no? El juego en 8 bits Blanco y negro Este sí es en blanco y negro Bueno, con un poquito de... Color Tele... ¡Pua! ¡Ah! Dios mío, que me quedo cegato perdido He tenido que salir... ¡Ay, Dios! Que es verdad que se quedaba ¡Ah! Dios, que me quedo ciego Bueno, esto es como si veis sin gafas Los que no veis O sea, bueno Los que veis... ¡Lol! ¿Qué pasa, tronco? ¡Que no vamos de fiesta! ¡No! ¡Qué espantilla que me comió! ¡Morrica! ¡Una flor! Dios mío ¡Qué movida! ¡Hala! Se ha roto Pues esto se ve así Y bueno, ya así unos cuantos Ya se está acabando Ya está Hemos llegado al primero Y bueno Pues eso es lo de... Los shaders que han puesto Dios mío, me dolen los ojos, eh De verdad Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más han puesto? ¿Ajustes de vídeo? Pues han puesto... Ahora ya no es renderizado De corto, medio, largo Y demás Ahora está por chunks Podéis poner todos los chunks Que queráis Hasta 16 Y de 2 a 16 Por cierto ¿Cómo se ven 2? Dios mío, no se ve más ahí De delante Seguro que muchos jugáis así Porque yo antes jugaba así A... Y esto Lo peor de todo Es que no... No cambian los FPS No me suben No entiendo Es las... Esta es la... Siempre que sale una... Te lo tengo puesto, ¿veis? Está puesto por FPS ahora Lo tengo en un limited Pero no sube No sube, no sé por qué Pero no sube Eh... Aquí Ciertas cosas más Que si os interesan Pues ahí tenéis las opciones Y bueno Una de las cosas más normales Que han puesto Espérate A ver Eh... Pa, 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 pa Lo de los logros A ver Espérate Que me tengo que quitar El creativo Game mode 0 Bla, 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 bla Blop Ah ¿No salen los logros? ¿Por qué? Ah Que tengo que conseguir El logro de conseguir Madera primero Ay, Dios mío Pues si no, no me dan El logro este Ahí está ¿Veis? Ahí el logro Que aparte de salir arriba Sale en el texto Para que... No sé Supongo que para que Los demás lo vean Si jugáis a multijugador No tiene mucho sentido La verdad Como veis Ahí un bug Bugs No sé si os habéis dado cuenta Mientras roto la madera Que esto ya es lo último Que es lo que falta Que han dicho Que... Mañana van a sacar otra Así que... ¿Veis que no tiene animación De romperse? O sea que no se ve Como se rompe el objeto Es un bug, eh Es un bug Está totalmente comprobado Y bueno, hasta aquí Ya que me estoy yendo de tiempo Es lo único que han puesto No han puesto... Han puesto solo Lo que sería opciones Ciertas opciones Ciertas opciones Como veis Paquetes de recursos Son opciones Que han puesto Diferentes Y ya está O sea no mucho más Quake Pro Hola Que pongo aquí para el mapa Hola Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!